Seguimos en 1 a la mañana, bueno tenemos invitados, les estábamos comentando antes de ir a la pausa de que ya estaban aquí en el estudio, gente del Grupo Teatral La Galera que dirige Ricardo González está preparando una obra para este viernes concretamente a beneficio del Jardín 124 de Seibal también está la maestra directora María Catalina Tejeira acompañándonos bienvenidos, un gusto tenerlos aquí en el programa muchas gracias por la invitación y el viernes es la cita el viernes estamos convocando a los niños y a las familias a una hermosa obra que ahora Ricardo va a dar detalles una obra para niños que la Comisión Fomento del Jardín y bueno los docentes todos les estamos poniendo el hombro para que llenara el teatro queremos que todos los niños como las familias asistan y bueno va a ser a beneficio del Jardín que a su vez está celebrando 25 años de vida, jóvenes 25 años la verdad que sí, muy bien, están trabajando muy bien sí, sí, es un jardín que trabaja muy lindo, somos un grupo de 13 docentes y tenemos 3 talleristas y un equipo de 7 auxiliares y ahí estamos atendiendo en este momento a 307 niños de 3, 4 y 5 años repartidos en 11 grupos bien, Ricardo, ¿qué podemos decir de la obra que van a estar presentando? bueno, lo que vamos a presentar es una obra que estrenamos el año pasado, por lo tanto aún se sigue dando y es la teatralización de Alicia en el País de las Maravillas un cuento del inglés Lewis Carroll y que nosotros ya tuvimos la experiencia de verla presentado y que la verdad que los más de 2.000 niños que la vieron el año pasado la disfrutaron muchísimo es una obra que tiene la característica de ser interactiva los niños desde sus lugares y saliendo de los lugares en algunos momentos tienen que moverse con algunos elementos de la obra para que la obra pueda continuar eso es una característica de este grupo que nos interesa mucho que los niños también sean protagonistas, que piensen, que reflexionen y van a ver sobre escena 22 de los personajes de las historias de Lewis Carroll algunos de los actores doblan los personajes, ahí estamos viendo algunos de ellos esa es una foto tomada sobre el escenario, es como la producción más importante de la galera en lo que tiene que ver con la inversión que ha hecho y la verdad que nos está dando muy buenos resultados los niños la han disfrutado muchísimo nosotros siempre contamos que los niños le han pedido a los padres meses después que nos llevaran a los cumpleaños cosas que hemos hecho en algunos momentos inclusive algunas de las fotos que se ven son a la salida del teatro y la verdad que sí, el teatro es algo que a los niños les gusta muchísimo una vez que pasan esa primera experiencia más de una vez nos han dicho, nos agarra, nos toca y dicen son de verdad y eso claro, a veces la costumbre de la cosa grabada o filmada lo saca un poco de esa posición pero disfrutan muchísimo y este es un momento en que hay alguna propuesta para niños pensamos que tienen que aprovecharla no solo para niños, la familia también lo disfruta la familia es un espectáculo que está pensado para toda la familia desde los más chiquitos, adolescentes que la han visto el año pasado la disfrutaron mucho, para los más veteranos la música que compone esta puesta nuestra está basada en melodía de los Beatles o sea que también es algo que nos ayuda a disfrutar también a los mayores y quizás acá hay una generación de chicos ahora que no habían sentido hablar o no conocían el cuento de Alicia claro, exactamente hace algunos años la versión fílmica de Tim Burton puso a conocimiento de estas generaciones lo que era Alicia en el País de las Maravillas y ahora ha filmado una continuación que es Alicia a través del espejo porque Lewis Carroll compuso varios, muchos cuentos en realidad eran todos cuentos cortos y él los fue juntando y nosotros tomamos historias de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia detrás del espejo que es el segundo libro de él y ahí pusimos a los personajes y hay cosas muy curiosas que son propias de la puesta del grupo pero que la disfrutan mucho ¿cuánto integran el elenco de grupo? en este caso nosotros el elenco de la galera somos 20 integrantes en este caso habemos 11 actores sobre escena y unos 4 técnicos atrás manipulando bien, ¿y las edades más o menos de los integrantes? bueno, acá van desde los 20 hasta los 60 años que es lo que nosotros tratamos de hacer con el elenco la galera siempre propone entre 3 y 4 obras teatrales por año y tratamos de cubrir la mayor cantidad de público niños, jóvenes, adultos, las comedias les gusta mucho y por eso tratamos de ampliar el abanico etario en los actores perfecto, ¿el viernes a qué hora comienza la elección? el viernes a las 16 horas en el hermoso Teatro La Rañaga que además es una oportunidad de llevarlos a los niños que muchos niños de corta edad no solo porque no hay muchas obras a menudo para ellos sino a veces, bueno, no hay oportunidades de ir y bueno, es una hermosa oportunidad para convocar y llevar a los niños está un precio módico, están las entradas a la venta ¿dónde se pueden adquirir? están anticipadas, bonificadas en los kioscos El 11 en BJ, allí en calle Brasil y también en Ciber Total, en calle Uruguay y también por la mañana, hasta el jueves están a la venta en el jardín 124, en Morquio 1024, bonificadas luego allí en el teatro estarán un poquito más yo creo que hay que decir, 120 pesos está la entrada, algo muy módico al lado de lo que se están cobrando otros espectáculos ¿tienen pensado ya con lo recaudado que piensan hacer? ¿tienen algo preciso? Sí, como todas las comisiones fomento de todas las escuelas y jardines vamos haciendo un fondo, digo, para distintos gastos que hacen al sostenimiento de la institución sostenimiento de edilicio sostenimiento de material didáctico contrato de un auxiliar que tenemos y bueno, se va invirtiendo en todo eso en distintos arreglos de la institución es como una, siempre digo, las instituciones son como unas casas grandes con 10 salas, con cantidad de vidrios con cantidad de cerraduras, con cantidad de baños que hay que sostener y de allí se van sacando los fondos para todos esos yo quería agregar lo que dijo Ricardo que los cuentos en general atrapan a los niños los niños, cuando las maestras o cualquiera de nosotros hacemos un cuento el niño queda atrapado cuando los padres o madres escenifican un cuento en la clase o cuando hay algún acto más los atrapan los niños ahí no ven defectos no ven que el niño queda atrapado por esos personajes así que yo no quiero pensar lo que es cuando el niño va al teatro a ver un cuento teatralizado la verdad que es hermoso es una gran oportunidad de brindarle a nuestros niños ese cuento y bueno, en vacaciones una semana inestable que va a seguir como decían hoy no hay muchos lugares donde ir porque los niños en esta semana con la inestabilidad del tiempo no se los puede sacar mucho los espacios al aire libre así que digo una buena oportunidad una buena oportunidad fenómeno muchas gracias por venir éxitos gracias a ustedes muchas gracias hacemos la pausa correspondiente y seguimos en 1 de la mañana